Sí, la verdad que acongojados, veníamos siguiendo el estado de salud diariamente, la verdad que las perspectivas no eran buenas porque no había evolución, solo se mantenía estable, es una gran pérdida, algo que sentimos todos, con buen compañía, pero sobre todas las cosas, fue una persona muy comprometida, militante, un militante justicialista de muchos años de la ciudad de Trelew. Me quedo con eso, con el recuerdo de las charlas que hemos mantenido, los actos de campaña, las anécdotas y experiencias que él transmitía, y bueno, la verdad que sí que es una pérdida y es un hecho que lamentamos todos. Nunca pasó, nunca nada trascendió al plano personal, siempre fue una persona muy respetuosa, de diálogo, componedora, que entendía los momentos y bueno, él se manifestaba como que perteneció a un espacio que tenía como referente a Maderna y él actuaba, siempre decía que actuaba en consecuencia, pero es una persona que siempre en el plano personal ha sido muy respetuosa, una persona que hasta el último día fue respetada por todos los diputados, siempre hablaba de sus compañeros viales, de su pertenencia a Vialidad y al mundo sindical. Lichano asumió, fue en la lista de Chubut al frente, y por una cuestión de paridad de género, asume el diputado suplente varón, que en este caso va a ser Mariano García Doníbal. Mariano García Doníbal